Un extraterrestre salió de un ovni que se estrelló en un lago en Rusia. El 15 de noviembre de 1928 en Karelia, según los residentes locales de las aldeas de Veldocero y Shukana Volok, se estrelló un avión desconocido. La historia al parecer era real y no era ficción. En aquellos días este tipo de incidentes era seguido especialmente aquí, cerca de la frontera con Finlandia. La información llegó a las autoridades competentes y agentes de la OGPU, que llegaron al lago, caminaron sobre el hielo en los botes, miraron el agua, bajaron cuerdas con ganchos y tomaron varias medidas. No se sumergieron en el agua, era comprensible porque noviembre hacía frío, pero entrevistaron a varios residentes locales. Dijeron que el objeto sobrevoló el pueblo de Shukana Volok y se acercó a la isla de Shiraako y se estrelló en el agua. El golpe fue fuerte, el hielo se rompió por sí solo, pero esto no es lo peor. Se levantó una ola enorme e incluso los árboles de esta misma isla fueron arrastrados al lago. Si no fuera por él, el agua habría inundado las cabañas más cercanas a la orilla. El ovni en sí fue descrito como un dispositivo metálico, redondo u ovalado. Algunos residentes locales dijeron que parecía un barril, que medía de unos 5 a 6 metros. Los empleados de la OGPU descubrieron el objeto, pero no había forma de recuperarlo, por lo que permaneció en el agua durante varios años. En verano del año siguiente, cuando el nivel del agua bajó debido al calor, los residentes locales recordaron el incidente de noviembre. Nadaron hasta el lugar del accidente e incluso se pararon con ambos pies sobre el ovni, para que sus cabezas quedaran por encima del agua, es decir, el ovni estuvo ubicado durante varios años casi en la superficie misma del agua. De los informes sobre el incidente elaborados a partir de entrevistas con residentes de Bedelocero y Shuknavolok, unas 50 personas vieron el momento del accidente, 42 residentes de Shuvanolok y 9 personas de Bedelocero. Su testimonio formó la base de la investigación. En el verano de 1936, otros investigadores llegaron al embalse. Esta vez hubo inmersiones en el agua, pero nuevamente no se intentó sacar el objeto del lago. Por cierto, los residentes locales notaron que el agua alrededor del ovni siempre estaba helada, incluso en verano caluroso, y nadie sabía por qué era así. Además, a partir de 1929, la gente empezó a observar una extraña criatura que luego se convertiría en una leyenda local. Esta extraña criatura parecía algo humano, pero demasiado delgado y vestía un traje oscuro, casi negro y ajustado. Ocultaba completamente todo su cuerpo y rostro. La criatura se sumergía repentinamente dentro y fuera del agua adentrándose en el bosque. Si lograbas verlo por la noche o tarde en la noche, entonces había tres luces verdosas en su cabeza. Al principio los lugareños le tenían miedo. Si estaba cerca lo maldecían. Pero alguien lo apodó Egorka y así fue. Nos acostumbramos a su proximidad. Pero los que venían a pescar y no sabían de la misteriosa criatura, cuando lo encontraban, gritaban fuerte, le arrojaban piedras y huían dejando sus pertenencias. En 1937 empezaron a suceder cosas extrañas en el lago y sus alrededores. Cada pocos meses se formaba una sustancia, una baba negra y espumosa en la superficie del depósito. Los vecinos, utilizando recogedores, escobas y recipientes improvisados, la recogieron, pero quisieron tirarla y una de las vecinas, una hechicera, pidió dejar la sustancia. Posteriormente se descubrió que tenía propiedades curativas. Hizo que muchas personas se recuperaran en poco tiempo. Pero no fue hasta 1937 que fue visto, en otros años no. Otro fenómeno común eran los círculos luminosos que aparecían en la superficie del embalse. Estos aparecían en distintas épocas del año y aparecían aproximadamente en la zona donde cayó el ovni. Durante la gran guerra patria de Rusia, estos territorios quedaron bajo ocupación. Todos los residentes del pueblo fueron eliminados y las fuerzas expedicionarias nazis llegaron al lago. Estudiaron algo, lo investigaron e incluso embalsaron algunos equipos serios. Aparentemente, uno de los lugareños contó la verdad sobre el ovni. Se desconoce si lograron encontrar algo o no, pero después de la guerra fría, el ovni ya no estaba allí. Recién en 1982 las autoridades soviéticas organizaron una gran expedición con la participación de la Academia de Ciencias y la KGB, pero al no encontrar nada los científicos abandonaron la búsqueda. La investigación adicional fue realizada exclusivamente por entusiastas. Y por cierto, todavía se ven ovnis con regularidad en la región. Y a juzgar por los rumores, allá por los años 90 del siglo pasado, Egorka, el ser extraño que salió de ese ovni, siguió apareciendo en el bosque, cerca de ese lugar. En 2008, otro objeto cayó al lago. Esta vez se trataba de un ovni esférico de fuego. Los residentes locales estaban tan asustados que los socorristas del Ministerio de Situaciones de Emergencias acudieron a la región. Al escanear el depósito se reveló un cuerpo metálico de 4 metros que había atravesado el fondo. Se encuentra a una profundidad de 11 metros con un espesor de agua de 7 metros. Es decir, 4 metros se hundieron en los sedimentos y el suelo del fondo. Y nuevamente nadie está interesado en destinar fondos para recuperar el objeto extraño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!